Música Soy Zamora Arai Anek Shaoni, yo soy de la etnia Wichy, soy actual estudiante del profesorado a nivel inicial. Música El programa Pueblos Indígenas es un proyecto institucional que se pone en funcionamiento entre 2010 y 2011 para dar respuesta a demandas por educación universitaria de los pueblos Wichy, Com y Mocoy del Chaco. En Argentina predominan las que se llaman universidades convencionales, es decir, universidades que al ser creadas no necesariamente están respondiendo a las demandas de los pueblos indígenas. Este tipo de programas de inclusión y de promoción de la interculturalidad y la participación son importantes que existan en las universidades convencionales porque es una forma en la cual estas instituciones se comprometen a satisfacer no solo necesidades de la región en la que se encuentran sino al cumplimiento de leyes que ya existen y también a enriquecer la perspectiva de conocimientos, de saberes, de valores, de lengua que trae consigo la incorporación de los estudiantes indígenas. Para producir un acompañamiento en el proceso de ingreso, permanencia y egreso se implementan las tutorías pares. Los tutores pares son también estudiantes de las carreras que eligen. Si bien cuando el programa empezó no éramos muchos, ahora ha ido un avance en esto de que ahora hay tutores indígenas pudiendo acompañar a los alumnos ingresantes indígenas. La presencia de estudiantes indígenas como tutores da un elemento ahí al grupo de tutores que pone en cuestionamiento muchas de las ideas que están como naturalizadas sobre los indígenas. Normalmente para nosotros, los indígenas, la universidad es un espacio ajeno a nosotros por lo que la mayoría de los indígenas no pensamos que la universidad es una opción, digamos. Hay otros tipos de procesos. Entonces, el programa lo que ha hecho es poder dar la posibilidad a los estudiantes indígenas de pensar en que la universidad es un espacio accesible y que en el cual no deberíamos poder sentirnos diferentes a los demás alumnos que también pasan por los mismos procesos como ingresantes dentro de la facultad. Y también, pero pasamos por un proceso de que, bueno, ahora qué yo voy a hacer por mi comunidad que represente lo que yo estoy haciendo en la universidad. Aparte de solamente cursar, sino qué voy a hacer después con mi título, porque al final es eso. Yo como alumna huichí, qué voy a hacer para poder hacer que las infancias indígenas no tengan que pasar por lo mismo que yo pasé. Gracias. 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 Gracias.